En el distrito de Huancán, exactamente en la intersección del Girón, Tupac Amaro y Guaribilca, varios jóvenes participaban de una fiesta en un local clandestino. Policías y serenos de Chilca ingresaron a dicho local hallando un aproximado de 30 jóvenes, entre ellos siete menores de edad. Asimismo, había gran cantidad de cajas de cerveza. Los siete menores fueron derivados a la comisaría de Chilca para la entrega a sus padres. De la misma manera, el presunto organizador del evento, quien no quiso identificarse, también fue trasladado a la dependencia policial del distrito.